En las últimas dos semanas se hallaron nuevos casos de la COVID-19 en China, hecho que ha puesto en completa vigilancia no solo al gobierno de ese país, sino al mundo entero, teniendo en cuenta que fue allí donde se dio el primer brote del nuevo coronavirus. Ahora bien, la preocupación ha crecido después de conocerse que los casos de este último rebrote del virus registrados en el noreste del territorio chino tienen diferentes características a los del brote original, que surgió en la ciudad de Wuhan, en la provincia central de Huey. El diario oficial Global Times cita a un experto de la Comisión Nacional de Sanidad que apareció en la televisión pública afirmando que los casos detectados estas últimas semanas en las provincias de Heilongjiang y Yeilin se parecen más a los importados de otros países que a los de Huey. Aunque no se habla de una mutación confirmada del virus, las diferencias en el comportamiento del patógeno podrían suponer que se ha producido, lo que dificultaría el trabajo de contención de su propagación y el del desarrollo de tratamientos y vacunas. En esas dos regiones nororientales, según el experto, los contagiados muestran un periodo de incubación más largo y síntomas atípicos a la enfermedad o incluso ni siquiera muestran síntomas, lo que resulta en contagios en el entorno familiar. En Wuhan, los pacientes no solo sufrían lesiones pulmonares, sino que el virus también atacaba su corazón, riñones o intestinos, mientras que en el nuevo brote, los contagios relativos a casos importados apenas causaban daños a otros órganos, aparte de los pulmones. El representante de la comisión agregó que los contagiados nororientales están portando el virus durante un periodo más largo que los de Huey y que los tratamientos están siendo más efectivos en esas zonas, donde la proporción de casos graves es menor que en Wuhan. Cabe recordar que el noreste de China ha sido el punto más conflictivo para las autoridades locales, que en las últimas semanas se han visto obligadas a cerrar la frontera con Rusia, después de detectar un goteo de ciudadanos chinos infectados procedentes de ese país e incluso a construir otro hospital exprés en esa zona del territorio chile.